Vivo en la calle soledad Entre desdicha y desamor Desde que no me quieres más Esa es mi nueva dirección Vivo en la calle soledad En los suburbios del amor Sin esperanzas de encontrar Consuelo para mi dolor En esa calle vidita mía Supe lo que sufrí Solo la pena doblan la esquina Hablándome de ti Si algún día quieres regresar Y sanar mi pobre corazón Búscame en la calle soledad Entre desdicha y desamor Y si quieres volver a empezar Y dejar atrás lo que pasó Búscame en la calle soledad Esa es mi nueva dirección Vivo en la calle soledad Donde apenita sale el sol Donde ni fuerzas quedan ya Para empujar otra ilusión En esa calle vidita mía Supe lo que sufrí Solo la pena doblan la esquina Solo la pena dobla la esquina Hablándome de ti Si algún día quieres regresar Y sanar mi pobre corazón Búscame en la calle soledad Entre desdicha y desamor Y si quieres volver a empezar Y si quieres volver a empezar Y dejar atrás lo que pasó Búscame en la calle soledad Esa es mi nueva dirección Recuerda bien mi dirección Vivo en la calle soledad Entre desdicha y desamor Entre desdicha y desamor Allí me puedes encontrar Si algún día quieres regresar Y sanar mi pobre corazón Búscame en la calle soledad Entre desdicha y desamor Y si quieres volver a empezar Y dejar atrás lo que pasó Búscame en la calle soledad Esa es mi nueva dirección